Semi-Pro Male Solo Division Y estamos en competencia Tú bailarás al sol del ritmo Tú bailarás Y así disfrutarás bien armonizado Mi mambo Mi mambo Mambo para mambo Ahora sí Ya Va a bailar el mambo pa' gozar Ven, pero que ven, rompelo, bailador Ya llegó tu rico mambo Va a bailar el mambo pa' gozar Ya se prepara el bongo cerdo Viene los cueros sonando El bongo En el bongo El bongo La campana que baila Tú bailarás al sol del ritmo Tú bailarás al sol del ritmo Tú bailarás Y así disfrutarás bien armonizado Mi mambo Mi mambo Vamos para bailar Me mambo Tú bailarás al sol del ritmo Tú bailarás al sol del ritmo Tú bailarás al sol del ritmo Un aplauso para Sergio Tú bailarás al sol del ritmo